Esta noche las unidades policíacas y de emergencia se trasladaron hasta los cruces de la calle Pedrera, a su cruce con la calle Emiliano Zapata en la colonia Las Juntitas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Hasta este lugar el reporte al número de emergencias 911 indicaba de una agresión a balazos en contra de una persona de sexo masculino que se encontraba a bordo de un vehículo Corolla en color blanco estacionado en los cruces antes mencionados. Al arribo de paramédicos de servicios médicos municipales corroboraron que el masculino ya no contaba con signos vitales ya que las lesiones ocasionadas por las balas habían acabado con su vida. La zona de la ejecución fue acordonada por policías de Tlaquepaque para resguardar la escena del crimen, permitir la fijación de indicios para poder integrar una carpeta de investigación en torno a este hecho delictivo. De los agresores no se tienen mayores datos ya en el lugar. Personal de la Fiscalía del Estado de igual manera realizando las indagatorias correspondientes para poder realizar el traslado del masculino fallecido a la morgue metropolitana y practicarle la autopsia de ley. Se espera que en las próximas horas sea identificado por familiares. El hombre fallecido al interior de este vehículo blanco se le aprecia entre 25 y 30 años de edad, además de varias lesiones por arma de fuego, reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal. Gracias. 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 Gracias.